Nos encontramos con José Luis Tatanca, él es toda una institución aquí en el mundo de las motos y bueno, está casi por participar, vamos a platicar un ratito con él. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. ¿Qué tal la expectativa de esta carrera? Pues mira, toda carrera es un reto, toda carrera es interesante, toda carrera presenta nerviosismo, toda carrera presenta dificultades y sobre todo presenta riesgo, pero presenta también un sentimiento de satisfacción, un sentimiento de que todavía se pueden hacer muchas cosas. ¿Emoción? Muchísima, muchísima, tanto antes de entrar a la carrera como después de terminar la carrera, siempre la emoción es, siempre está al máximo. Dime, ¿cómo haces con todo este nerviosismo? ¿Cómo te relajas antes de una carrera? ¿Qué haces? O sea, ¿es una cuestión mental o tienes alguna técnica? Es una cuestión mental, te metes en ti mismo y todo el tiempo está repasando, perdón, todo el tiempo está repasando la pista mentalmente y lo tienes que controlar porque si no vas al piso. ¿Algún consejo para los novatos? Pues nada más que te entrenen mucho, que le echen muchas ganas y que sean constantes en sus participaciones, en sus entrenamientos y que se diviertan porque esto sigue siendo una diversión. Aunque no lo creas, tengo 56 años, soy el piloto más viejo del circuito y aquí me tienen, sigo en esto. ¡Guau! Pues seguimos aquí, muchísimas gracias Tatanka, seguimos al pendiente, vamos a ver qué tal están estas carreras, muchísimas gracias.